Bueno, buenas tardes al tercer encuentro del seminario Astrofotografía Luz del Pasado, organizado por Astroamigos Concepción del Uruguay, Astroamigos Colón, Museo Interactivo Costa Ciencia, Grupo Uraña y auspiciado por UNESCO por el Año Internacional de la Luz. Como se dijo en el día de ayer, hoy se trabajará con el procesado de imágenes de Cielo Profundo con el programa Secuator. También les comunicamos y los invitamos o las invitamos que con cada una de sus fotografías que nos estarán enviando, organizaremos una muestra itinerante en todo el corredor del río Uruguay. Bueno, ahora sí, con nosotros nuestros Astroamigos Brian, Cacho, Leo y Carlos. Que lo disfruten. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hacer un secuator. Lo único que ahora vamos a hacer es apilar algunas fotos del cielo profundo. Así que vayan abriendo Secuator. Yo voy a compartir la pantalla ahora. Y vamos a abrir las imágenes de Eta Carinae. Carina, le mandé yo una carpeta. Es igual que la vez anterior, se va a estar imágenes y vamos a la carpeta donde tenemos las imágenes. Son cuatro imágenes que tienen que tener. De SC 1986 hasta la 1994. Si le dan a la imagen ahí, les va a salir. Que es una imagen de ISO 400 y 181 segundos de exposición. Y le damos a abrir. Ahí ya abrió una de las imágenes. Por defecto, el programa elige la imagen como una base. La base de imagen principal que usa, por en general, la segunda o la tercera siempre. Bien. Después teníamos que ir a buscar las imágenes, las dark, las imágenes oscuras. Y en esta carpeta hay un master dark. Este master dark, yo no tengo los dark, porque los apilé con otro programa que, bueno, como no lo vamos a dar en esta ocasión, pero ya me quedaron acá. Así que ya funciona igual como un dark. Digamos, son cinco dark que yo los apilé y me quedó un master dark. Pero lo hice con otro programa que en otro momento ya lo podremos ver. Las imágenes de viñeteo no tenemos. Y vamos a ir a buscar a Opus, la carpeta de salida. Brian. Las dark. ¿Subimos las dos? ¿O solo una? No, ahí hay una que dice master dark y la otra es master office. Ah, master dark. Listo. Esa no la vamos a usar. Solamente la master dark. Y bueno, ahí hay que elegirle un nombre. Como yo ya estuve apilando varias veces esta imagen, yo ahora le voy a poner Karina 5. Esta nebulosa que estamos apilando es la que Cacho había fotografiado en la primera clase. Vuelvo a repetir estos pasos. Están imágenes, abrimos las imágenes, ¿verdad? Las imágenes que están en la carpeta Karina. El programa elige por defecto la imagen base. Tenemos que abrir después la imagen de reducción de ruido, que es las imágenes dark. Las offset no tenemos, perdón, las vías no tenemos ahora, que son las de vintage. Y las output, output es la carpeta de salida. Bien. Después vamos a ir a composición. Y ahí no tocamos nada. Le damos clic y lo dejamos como está. Después. No vamos a tocar nada, solamente que remueva el ruido. Remove dynamic noise. Y en reducción de pulición lumínica. Realmente acá tendría que funcionar DeepSky, que viene a ser cielo profundo. Pero ahora les voy a mostrar unas pruebas que hice. Y en el mejor resultado es en Never, casi nunca viene a ser una... Pero en esta es en donde realmente veo que me da buen resultado el programa. Y ahora les voy a mostrar. Así que bueno, repito, composición, alineación de estrellas, acumulación, queda ahí abajo, así como está. Vamos a que remueva el ruido dinámico, el ruido, y que reduzca la pulición lumínica un Ever. ¿Para ella? Sí. Yo te interrumpo, por ahí te interrumpo, pero por ahí para aclarar algún puntito. No, no está bien. Ahí en el 9 hay un desplazable, lo dejás en el 50% en el medio como sale por defecto. Siempre ahí, sí, sí, sí. Digamos, eso pueden ir... Este es el flujo de trabajo que yo uso, pero pueden ir haciendo experimentos. No significa que siempre lo tengan. Sí, no, eso de acuerdo, eso de acuerdo. Eso está bueno que cada uno vaya probando. A mí el mejor resultado que me dio es ahí, en esa posición, en 50%. Bueno, y después le damos a Start. Y luego, ofrecerá. Bueno, vamos a irme a yer. Y luego, de acuerdo conmigo. Y luego... Se ha hecho una carretilla mi computador hoy. Bien, ahí quedó bastante bien expuesta la imagen, porque ahora yo voy a ver si puedo compartir otra pantalla. A ver, un segundo, que busco las imágenes. Bien. Bien. Ahí está. Estas fueron pruebas que yo fui haciendo con distintos parámetros en Sequator. Y ven que según como uno las apila y el mejor resultado es el que hicimos recién. Solamente en que reduzca el ruido dinámico y en un ever, es lo único que le pongo. Esta acá era, por ejemplo, alto rango dinámico, la primera que usé. Esta era haciendo Deep Sky. Y esta era simplemente apilando sin tocar nada. Ven que la diferencia de la imagen... Por eso, yo siempre les recomiendo que no... O sea, yo tengo este flujo de trabajo, pero ustedes tienen que experimentar con el programa. Cuanto más ustedes lo usen en el programa, más fácil se van a familiarizar y más fácil van a poder ir haciendo de acuerdo a la fotografía. No se queden con el primer resultado que le da el programa. Traten de ir haciendo experimentos. Sobre todo en este tipo de fotografías de cielo profundo. Que acá logramos... Hay una gran diferencia de resultado. Acá tiene mucho viñeteo, por ejemplo. Está muy oscuro los bordes. En cambio, acá está bastante bien expuesta la imagen. Bien, si todos ya estamos ahí, ya tendríamos que pasar a GIMP. A retocarlo un poquitito. A gusto de cada uno. A ver... Estaba haciendo otro... Nuevo. Ahí comenta Federico. Federico Mario que terminó y que cambia. Sí, cambia un montón. Y Marta también. Marta en Golehuaychú también ya terminó. Así que sí. Hasta ahora va todo bien. Bien. Cuando ya estén en GIMP, recuerden que el programa es un poquito confuso a la hora de abrir la imagen. Tienen que ir a archivo, abrir. Van a ir a picture. Y ahí van a buscar en su carpeta que les va a aparecer por acá. Como yo la tengo dentro de 20 carpetas. Cari. Era la número 3. Abre. Bien. Yo, como siempre, de clic derecho en el mouse, voy a colores. Y... Podemos ir a niveles o curvas. O también podemos ir a brillo o a exposiciones. Acá ya es a gusto de cada uno. Abre. Por ejemplo, en exposición se toca acá el programa, le podemos dar más exposición. Siempre tengan en cuenta que si están desde una notebook, por ejemplo, según como uno esté frente a la pantalla, si uno está muy arriba la ve muy brillante y si se agacha la ve muy oscura. Traten de ver porque después a la hora de compartir la imagen a mí me suelen quedar muy oscuras. En cambio si están en una computadora con pantalla normal no tienen ese problema de visión. Yo siempre acá trato de hacerle retoques, no trato de inventarle nada raro a la imagen, simplemente voy a la saturación, le doy un poquito más de color. Tampoco tanto, un poco menos. Después, a ver. Brian, creo que una buena idea es, cuando se está haciendo este retocado, es buscar las fotos del Hubble o de algún telescopio. Claro, tener una imagen de referencia. De eso quería hablar también porque yo lo quería mencionar y hay que tener una cosa que siempre va a depender mucho de la imagen que nosotros tengamos porque las fotos del Hubble son lo máximo. y digamos, una vez con el equipo que tiene no llega ni siquiera al 1%, sobre todo cuando está con objetos muy débiles que le cuesta y estamos desde la ciudad también tomando fotografías como hago yo. Entonces es muy difícil lograr tener información suficiente de la imagen para poder llegar. Aparte hay que tener en cuenta con qué tipo de filtros se tomó la fotografía. Porque hay con oxígeno 3, hidrógeno alfa, todo ese tipo de filtros de banda estrecha, que por ahí uno no los usa. Entonces los colores van a ser diferentes. Aparte, si hacen con cámara reflex, nunca van a tener el color rojo que debería tener esta nebulosa, por ejemplo. Siempre va a estar un rosado tirando al violeta. Por eso es bueno lo que dice Leo, de tener de referencia una imagen, por ejemplo la de Hubble, para poder tratar de llegar a ese resultado. Pero teniendo en cuenta que nos va a costar llegar a ese resultado. Pero por lo menos como referencia. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en filtros, ruido. Hay una reducción de ruido en RGB. Bueno, entonces tendríamos que ampliarla a ver qué resultados da. A ver, para aumentar cómo era acá. Ven que si uno la agranda la imagen tiene ruido. Realmente no dio buen resultado esa reducción de ruido. Cuando quieran volver hacia atrás le dan a editar deshacer saturación. Por ejemplo, que yo le di saturación recién. O rehacer saturación. Apretando CTRL-Z te guarda el GIMP, te guarda creo que los últimos 20 pasos que hiciste. O sea, apretas CTRL-Z, CTRL-Z y cada vez vas eliminando los últimos pasos que has hecho. Un poquito más de contraste. Como les digo, acá ya es al gusto de cada uno. Bueno. Yo ya más que esto no le voy a hacer ya demasiado. A ver, filtros. Sé que había uno de ruido que andaba bastante bien. A ver. Voy a tener que agrandar un poquito. Ven que esta imagen realmente sigue teniendo ruido. Aparte hay una especie de algunos pixeles verde. Que eso es por la cámara que estamos usando. Las cámaras RGB. De la paleta de colores. Si quisiéramos que no tenga ese verde, tendríamos que tener una cámara monocroma con filtros RGB. ¿Dónde estamos? Filtros. El ruido. Brian. Sí. Yo te quiero preguntar, cuando vos decís ven que tiene algo de ruido, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Perdón, por ahí si es muy elemental la pregunta, pero... Ven que la imagen no está como suave. Está como con gradientes, digamos, que es lo que tiene. A ver si yo puedo abrir otra imagen. No la tengo acá. A ver. Un segundo. Bueno, cuando vayamos a la del águila les voy a mostrar que yo la tengo procesada con otro programa. Qué lástima que no la tengo acá. A esta misma nebulosa. Tiene que quedar como suave la imagen, no tiene que quedar todo el pixelado de este acá. Pero bueno, es lo que Sequator nos permite hacer. Lo que habría que hacer es trabajarla más con este tipo de programas, buscando a través de filtros. Que yo estoy viendo acá si hay uno de ruido que me permita, por ejemplo, derretir, que dice acá. Para suavizar todo este tipo de granulado. No veo que haga nada de esto. Un poquito puede ser. En el próximo. Y sobre el ejemplo. En el próximo. A ver. Y sobre el ejemplo. Es el mismo. A ver. Y sobre la ciblia. En el próximo. Esta vez. En el próximo. Vamos. A ver. cuando uno la achica la imagen se ve bien dentro de todo se ve bien pero realmente debería estar más suave la imagen cuando uno la agranda se nota mucho ruido en el verde hay mucho verde ¿no? ¿me fui yo o se fueron ustedes? ¿qué pasó? no, no, estás, estás, estás estás Brian porque se me cortó Zoom y arrancó de vuelta ah, bueno está, está, está está bien dejaste de compartir así que volvé a compartir bien tal vez lo que le estás exigiendo con muchos programas ahí se quedó sí, tengo muchos programas abiertos ahí mientras vos haces yo leo lo que Santiago me contestó a la consulta que yo hice dice el ruido digital es como el grano en las fotos perdón claro, lo que tiene por ejemplo se produce cuando se fuerza demasiado el sensor de la cámara se produce cuando se fuerza demasiado el sensor de la cámara dice y después te pregunta Diego si las cuatro puntas de las estrellas más brillantes era por la araña del secundario exactamente sí, sí es por el secundario estoy tratando de abrir otra imagen bueno a ver comento mientras vos mientras vos seguís dice Fernando le contesta a Santiago que sin embargo la naturaleza del grano es distinta es algo más tolerable y es parejo la fotografía eso se debe ver se debe ver que es más aleatorio en el caso de las cámaras como como el sensor tiene los sensores los píxeles están formados por dos por dos de color rojo uno verde y uno azul entonces reciben mucho más en este caso mucho más cuantum mucho más paquetitos de los de color los de color verde que los otros entonces por eso está la la diferencia esa tan notable en los colores hay una función por ahí que Brian el otro día cuando usó la otra cámara estaba que era se llama desvallesizar se llama matiz de valles se llama eso y los programas pueden dividir en cada canal o sea divide cada canal de color y lo toma diferente entonces esa diferencia entre dos píxeles verdes contra uno azul y uno verde es mucho más manejable por los mismos programas claro por eso realmente la cámara monocroma es superior a la cámara color si estamos hablando de fotografía de cielo profundo por ejemplo esta es la que vamos a procesar ahora la del águila esta está procesada con otros programas y esto no tiene aparte el programa me da una opción de quitar el ruido verde de la de la matriz de valles y si ven es más suave la imagen y no tiene tanto el granulado si hay algo de ruido acá porque claro yo ya la estoy forzando la imagen porque me falta información pero bueno ahora vamos a volver a secuator vamos a guardar esta imagen yo siempre voy a archivo exportar como y si ven acá seleccionar tipo de archivo y buscamos jpg yo busco jpg ustedes lo pueden guardar en el archivo que quieren a ver este tendrá para guardar el pdf no tenés que imprimirlo te vas a imprimir y cuando vas a elegir imprimir ahí sería guardar como como archivo y te lo guarda como pdf claro porque habían hablado de que quieren que después compartamos estas imágenes para imprimirlas y hay que enviarlas en pdf así era no leo si bueno gracia les comentó vieron de que está la idea de hacer una una exposición de las fotos que puedan sacar ustedes una exposición itinerante para eso cuando hayan pusimos como fecha para recibir las imágenes el 19 de junio el sábado 19 de junio como fecha para recibir las imágenes esas imágenes después se las va a hacer imprimir se va a hacer una la vamos a hacer la van a hacer imprimir en formato a 3 es grande y se van a hacer exposiciones para poder para poder hacerlo envíen no sé si Graciela va a pasar una dirección de correo ahora después envíen las imágenes que ustedes saquen de aquí a prácticamente 20 días envíen las imágenes en el formato que sea nosotros hay que mandarlas en pdf entonces las vamos a guardar en pdf en alta calidad y se van a se van a hacer imprimir en formato pdf así que bueno vayan vayan mirando por ahí si ya quieren ir sacando fotos ir probando y después cuando la foto que les gustaría que esté que sea expuesta envíen esa y bueno nos veremos a la exposición así que ya saben tienen tarea no sé Brian capaz no sé cuántos habrá que querrán tener alguna foto del cielo de los planetas algo así si vos sacás fotos estos días preguntás si alguno la quiere si alguna si alguno quiere fotos de Júpiter Saturno que se empiezan a ver ahora y bueno se la manda ahí que jueguen con esa si les parece bueno seguimos te voy a mandar algo la de Karina que yo hice con el otro si ya todos terminaron vamos a pasar a a a a a a a a a otra otra vez a procesar otra imagen de cielo profundo por ahí Brian por ahí si te es fácil si te es fácil mostrar para que todo vean porque había había puesto bueno Marta que cambió la imagen todo eso que perfecto tratar de mostrar una imagen de las que tomaste con el telescopio sin tratamiento y la última para que se vea la diferencia en el en el apilado lo que estamos haciendo es sumar los pequeños quantum de o sea los pequeños fotones que van llegando y por eso se ve más lindo siempre se ve más lindo o sea eso es lo que se hace se se acumula de a poquito se van acumulando los fotones que han llegado es lindo ver esa diferencia porque es notable cuando uno ve eso lo que ha logrado la fotografía en la astronomía bueno hay preguntas Fernando si la la fotografía de Eta Karina la que estamos trabajando la que estamos trabajando la tomaste con la cámara montada con el telescopio que mostraste en la presentación si fue la que se tomó la primera en la primera clase no digamos estas son con mi telescopio es la la que la que mostró Cacho en el primer encuentro pero son las que tomé yo da la característica del telescopio ¿cuál usaste el de 200? el 200 por 1200 Newton con una red con D5300 y lo que yo uso acá que yo tengo acá en porque estamos desde ciudad a ver yo uso un filtro para polución lumínica que reduce bastante las luces a ver si puedo compartir ahora no me da la opción de compartir ahí se ve esta sería la foto la foto en crudo esto es lo que lo que captaría la cámara a ISO 400 en 3 minutos de exposición 3 minutos nada de deriva cuando anda el auto guiado digamos también se puede hacer bueno esta ya es la foto final apilada ahí está sí que esa es la diferencia apilamos 4 usaste 4 fotos 12 minutos no 4 sí 12 minutos 3 por 4 12 3 minutos cada uno 12 minutos a ver hay que tener en cuenta que a veces cuando uno está con un telescopio haciendo larga exposición o sea o incluso ya con 10 segundos cuando pasa un satélite queda la traza del satélite por eso siempre uno tiene que revisar una por una las imágenes para ver que no vaya a haber ningún satélite que haya pasado adelante porque si no ese satélite se va se va a ver en la foto final esa raya o a veces pasa que la cámara sacó y el satélite iba pasando cortó siguió sacando la cámara y se ve por traza diferente toda la imagen no sé Brian si querés porque yo no sé cuántos saben de astronomía los que están en el curso conocemos a dos nomás que saben algo los demás no sabemos explícale Brian de por qué no pasarse del color de la foto explicarle por qué por ejemplo el rojo es hidrógeno o bueno explicar cómo está formado eso para que vean por qué no hay que pasarse porque más de uno que es lo que hemos visto le meten colores total queda lindo la verdad pero no refleja la realidad entonces no hay que pasarse de vuelta con los colores porque no muestran lo que es verdaderamente así que explicar rápidamente Brian te metí en siete varas explicar rápidamente por qué son esos colores esas nubes o sea qué es eso lo que están viendo para los que no saben bien esto es una es una nebulosa de emisión que es una nebulosa sí está compartiendo ahí que es una región de hidrógeno en este tipo de nebulosas es la cuna de las estrellas esto viene a ser que hidrógeno el primer elemento de la tabla periódica que se está ionizando y a partir de lugares como esto se forman nuevas estrellas algo así resumido si vos querés ampliar algo más Leo no no perfecto y fíjense o sea que no acá dale dale vos dale vos esta estrella brillante muy brillante que se ve acá esta es la estrella Eta Carina la que hacía referencia Cacho en el primer encuentro la que está a 7500 años luz de distancia y en realidad uno no tiene el equipo para para ampliarla pero en realidad esta estrella está viene a ser que está a ver te pregunto Leo está como explotando esa estrella explotó ya explotó 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 o sea todo eso que se ve de color rojo es básicamente hidrógeno los otros gases lo que es más naranja es helio y bueno y los otros componentes tienen diferentes colores por eso claro por ejemplo el azul vendría a ser que es oxígeno y cosas así claro entonces y en este tipo de observaciones digamos no hay color verde no hay un color verde que representa algún elemento químico por eso no tiene que haber verde en la imagen claro exactamente y tampoco pasarse de color porque fíjense que evidentemente si se colorea demasiado no va a estar reflejando la realidad porque lo que se busca en las fotos es que reflejen la realidad de cómo es si pudiéramos ir cerca se vería así en el espacio yo siempre trato en este tipo de nebulosas tratar de hacer que el rosado trate tratar de cambiarlo a rojo porque realmente con una cámara monocroma y usando filtros RGB tendría que verse el color rojo el rosado es porque estamos usando una cámara una cámara como una reflej digamos con la matriz de Vacher claro estoy buscando realmente el hidrógeno tiene que salir de color rojo claro pues así que adelante pregunta Marta te pregunta cómo destacar los colores reales mirando una imagen de referencia por ejemplo lo que decíamos la de Hubble no la única manera la pregunta que dice y el color al que se refiere dentro de misión ¿cómo? a ver eso pregunta Rosario se me corta la transmisión anda mal Marta dice Marta dice a ver ¿podés cerrar algo de lo que tenés abierto? ¿algo que no estés usando? cerralo bueno el hidrógeno es rojo Marta Marta dice que pregunta si el hidrógeno es rojo si el hidrógeno es rojo y pregunta cómo destacamos los colores reales y si no hay otra manera que tomando como referencia alguna foto de algún observatorio más que nada del Hubble o de los satélites que andan dando vueltas es la única manera no hay otra porque hay que pensar que las fotos que estamos sacando nosotros acá están intercedidas tienen que ser tratar de observatorios claro bueno y Mari y Chessy el color al que se refieren es el espectro de emisión de cada elemento de emisión y absorción Mari según las nebulosas pueden ser de emisión o de absorción y siempre corresponde con el tipo de elemento químico que compone esa nebulosa me estaba fijando la nebulosa esta que está mostrando Brian explotó en 1838 así que en 1838 la estrella esa que mostró Brian esta carina fue que explotó y a partir de ahí la parte externa de la estrella de los gases externos son los que vemos en la foto fue una explosión no fue una explosión de supernova fue algo así como fue completa digamos medio como que se quedó en el camino es medio extraño lo que pasó con esta estrella ay tan mal justito sí seguramente puede ser como le va a pasar al sol Fernando Álvarez está participando Fernando Álvarez está mostrando esta imagen que se la comparto mientras nos compartimos ahí quedó más linda me quedó suave esa imagen habilita tu micrófono si querés la puedo ampliar un poquito a ver si querés ahí está Fernando si te escuchamos si te escuchamos Fernando si 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 a mi me gustó el resultado porque estuve jugando con lo que hice con Photoshop Lightroom digo Adobe Lightroom perdón y se puede cambiar digamos por color ir jugando digamos con el tono de cada color entonces lo que hice fue sacarle el verde que estaba diciendo más o menos lo más posible y aumentarle el rojo y la Airroom te permite suavizar mucho la imagen eso es lo bueno que tiene tiene un filtro tiene un filtro que se llama dentro de lo que es el detalle que se puede modificar digamos el ruido se puede disminuir el ruido a mi me encanta te quedo preciosa muy linda si yo creo que Gim debe tener también esas opciones yo hace poquito creo que lo conozco el programa pero las tiene que tener si tener el selector de colores porque realmente si a la foto le hace falta un suavizado si tenés yo encontré o sea estaba buscando y hay una serie también de plugins para el GIMP que son únicamente para astrofotografía que te permite hacer todo eso también bueno y en el GIMP ahí tenés fíjate hay una 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 birome con unas con unas estrellitas bueno ese selector de colores se llama vos elegís el color que vos quieras con ese y lo reemplazás por el que se quiere bastante fácil como uno le agra la mano bien bueno por la hora capaz que no vamos a procesar con Secuator la otra imagen sino que vamos a ir a Registax y a usar las fotos de la luna que Cacho sacó y vamos a probar a pilar esa imagen así que como diría que cierren Brian si querés probar apaga tu cámara si tenés problema apagás tu cámara y probablemente te mejorare si estás con un problema de retorno nosotros te vemos perfecto y lo que vos compartís también pero si vos querés apagás tu cámara y vas a mejorar ahí apagás tu micrófono a ver si lográs que mejore tu retorno ahí estamos en Registax espero un ratito a que todos lo abran después lo que tenemos que hacer es ir a Select y vamos a encontrar las imágenes de la luna este programa no acepta imágenes RAW lo que yo les recomiendo es que tomen las imágenes de la luna en RAW en format RAW y después vayan a un programa como Gim Photoshop o Lightroom y retoquen todas esas imágenes tratar de sacarle el máximo color toda la información que puedan a la imagen ¿por qué? porque cuando las conviertan a JPG no van a poder extraerle del todo si van a poder un poquitito pero no del todo por ejemplo yo con las de Cacho estuve probando y no me dejó extraer el color por ejemplo yo tenía como Luna Cacho por acá Brian si las transformás como en escala de grises eso sería lo que vos pedís transformarla en escala de grises no, no, no ahora muestro vamos a abrir las fotos en JPG yo voy a abrir algunas no las voy a abrir todas porque si no mi computadora se va a recolgar voy a abrir cuatro imágenes siempre es bueno acá Cacho nos pasó 35 imágenes es más que suficiente pueden hacerlo con 10 15 o 20 y les va a andar bien el programa puede ser que se las abra las abra así negra y la tengan que buscar a la Luna porque es una imagen grande este programa realmente está hecho para fotos de planetaria donde se hace con cámaras SD y estamos viendo el tamaño de una estrella que en un planeta se ve chiquitito como una estrella entonces el programa tiene bastante aumento entonces lo que vamos es acá a la casilla show full imagen le damos ahí y ya nos aparece toda la imagen bien y acá vamos a la primera parte que es seleccionar puntos de alineamiento le damos click y el programa nos va a seleccionar puntos sobre la superficie de la Luna si realmente ven hay una cantidad de puntitos rojos y algunos celestes vamos a ir a esta barra que está acá con el y acá nos dice puntos de alineación 1799 puntos vamos a bajar vamos a llevarlo a 14 15 más o menos bien hay 10 puntos de alineación un poquito más ¿cómo hiciste para volver para atrás? porque me perdí entre mirar una cámara y otra primero le damos click ¿a qué parte decís vos al ver la luna entera o no? cuando abrí la imagen te suele aparecer todo oscuro no no tengo un pedacito gigante bien andá a esta casilla acá arriba show full imagen y la titás acá arriba show full imagen está ahí listo gracias sí sí gracias entonces le damos a cele puntos de alineamiento ¿cierto? a la primer casilla y en la barra de aquí abajo que les va a aparecer por acá una cantidad de puntos vamos a tratar de bajarla en realidad hay que subirla y en la barra para que acá nos dice acá tengo 10 puntos de alineamiento bueno también los pueden escribir acá abajo vamos a ponerle 15 ahí está 15 puntos de alineamiento si ya estamos todos hasta ahí lo que le damos ahora es align lo que va a hacer va a alinear en todas las imágenes esos puntos de alineamiento acá le vamos a dar que sí que optimice todo digamos que sí y ya automáticamente se va a ir a estaquear las imágenes a apilar una arriba de la otra yo soy lenta porque entre que miro una pantalla y la otra me perdí de donde estás marcando porque me fui a select y ahí me perdí perdón bien a ver que el mío está procesando ahora en select abajo hay una barra hay una barra por acá y abajo de la barra hay un cuadradito donde hay un numerito no sé cuánto te dice el número si querés yo dejo de compartir y compartir tu pantalla ¿te parece? bueno pongo porque la verdad que estoy re perdida ¿dónde compartir pantalla en esta? ¿cuál de las dos Rosario? ¿cuál de las dos bueno te permito compartir las dos pero va a ver si podés compartir ahí el botón verde que dice compartir pantalla ahí está uno bueno ahí estoy en select bien vos abriste las imágenes si teóricamente las abrí bien a la casilla que dice a ver perdón ahora no las encuentro no sé dónde las puse no 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 está bien quedate en el programa ajá tildala en la casilla que dice show full imagen ahí 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 no acá ahí ahí está ahí está bien ahora set align point dale click ahí sí a esperar un ratito que te va ahí te puso los puntos bien ahora ahora me permite moverlo porque hoy no me permitía no pero ahora tampoco ahí despacio ahí te dice 1799 puntos de alineación bájalo y ahí ya te tiró abajo el numerito number of align points en la casillita de abajo 14 vos habías dicho 14 ajá pero si querés andá un poquitito más abajo en el cuadrito de abajo ahí escribí ahí escribí borrá todo y escribí 14 ahí está ahí está y ahora dale click en align arriba que dice estás subrayado con verde align con la casilla de abajo tiene la subrayada verde ahí está ahí está porque yo me iba al otro align está bien yo ya el programa solo va a seguir solo hasta que se estaquen las imágenes también es automático hace todo automático ahora lo que pasa es que al desconocer el idioma y no conocer el programa hasta que vos explicás donde yo ubiqué ese fue todo perdón por las otras personas no está bien si para eso es la idea de que podamos aprenderlo y si yo a veces voy muy rápido no lo que pasa es que nadie habla yo soy la más burra de todo pero capaz que después de última guardo y lo miro de nuevo nos pasa nos pasa con los alumnos y va trabajando y va a trabajar solo hasta que le va a costar al programa es un programa bastante lento en ese sentido si no tienen buen procesador le cuesta un montón volvemos Leo dejemos que trabaje Rosario dejo de compartir ahí está bien ahora voy a compartir yo de vuelta automáticamente después que le dan align el programa ya va a estaquear las imágenes y después acá ya está la imagen apilada ya cuando termine el programa está la imagen apilada y se nos va a esta parte que es la parte de los wobblings los wobblings nos tira todo este tipo de barras donde nosotros con estas barras vamos a poder sacar más detalles de la luna ahora bien el problema es que si yo toco acá si ustedes tocan en estas barras las mueven no van a ver nada ¿por qué? porque el programa realmente está modificando un cuadrito tendrán que desactivar este cuadro show full imagen que se vaya hacemos clic ahí arriba la imagen y ahora sí empezamos a mover las barras y van a ver ven como levanta el detalle ahí ahí ya se ven que se granulea demasiado es que me estoy pasando esto siempre hay que tratar de ser cuidadoso estas dos son muy agresivas las dos primeras entonces siempre recomiendan tratar de hacer esta forma de forma de fecha así pero esto ya acá es a gusto de cada uno el resaltar el detalle acá es como se ve la imagen y acá es como el programa ya está retocando la imagen a su vez si le damos en estas casillas le damos la aumentamos hacia arriba esto suaviza suaviza el trabajo que estamos haciendo el tratado de los web si le damos en esta otra hacia arriba es más agresivo también le hace como resalta más el detalle acá ya es a gusto de cada uno lo difícil es que tenemos que ir de vuelta a show full imagen y darle do all aplicar a todo y ahí va a empezar a trabajar el programa de a cuadraditos desde arriba hacia abajo de vuelta hasta que convierte toda la imagen ahí está trabajando 7% 8% le cuesta el programa porque es una imagen muy grande su conexión es inestable dice mi computadora pero te escuchamos bien te estamos escuchando bien es porque está muy muy usado tiene mucho trabajo el procesador por eso claro más todo lo que hace Windows atrás de la computadora sin preguntarme ni pensás eso ni pensás leo leí el whatsapp el mensaje de Marta ya lo miro estoy sacando ya termino de hacer el apunte de lo que están haciendo me colgó todo dice así que claro por eso es un programa que realmente hay un programita gratuito también que es un poquito que yo lo uso a ese programa y después vengo a este que es como para hacer todos estos pasos previos los vas a hacer en el otro programa que es Autostacker es un programa de descarga gratuita que es de ZWO el programa lo ideal va a ser ir viendo entonces la grabación por el teléfono y trabajando en la computadora yo lo voy a tratar de subir rápidamente a YouTube Brian ¿te acordás de cuántas son esas imágenes? porque por ahí si no la podríamos transformar a más chica y trabajar con más chica y bueno cuando le agarran la mano sí esto debe ser una resolución claro si uno iría por ejemplo a la Airroom te permite achicarlas claro pero estas deben ser de 6.000 por 4.000 porque si no en todo caso yo ahora en un ratito las transformo a más chica y para que puedan trabajar más fácil porque si no siempre les va a cobrar la máquina Brian Santiago pregunta todas esas barras que vas moviendo hay que ir probando no se puede saber qué hace cada una eso es a gusto de cada uno sí pero qué significa The Noise Sharpen y Light lo que hace es resaltar claro eso lo que hace es resaltar el detalle de la imagen es como dijo Claudio Martínez hay que darle un premio Nobel al que hizo este programa porque realmente uno con estas barras uno puede resaltar más el detalle de la imagen a veces cuando hay turbulencia uno saca fotos y los cráteres no se ven perfectos y con este tipo de barras uno va modificando y poder resaltar el detalle de la imagen es justamente para principalmente el programa este es para llegar a hacer esto usar esta parte de los Wablets que no sé la definición de qué significa Wablets si alguien está ahí con traductor o sabe inglés en realidad tenemos a Julio que es profe de matemática igual quiere decir Wablets en realidad una transformada Julio exactamente una transformada de Fourier una transformada de Fourier se llama y lo que se hace bueno la transformada de Fourier es que todo lo que estamos viendo lo transforman en ecuaciones en un tipo especial de ecuaciones y después uno le varía los parámetros de esas ecuaciones y se modifica el resultado final la imagen entonces estas los parámetros estos que toqueteó Brian que se pueden tocar son los parámetros de esas ecuaciones y van cambiando el resultado final es eso un tratamiento matemático enorme es eso claro lo que tiene esto que este tipo de fotografía de apilar imágenes de la luna es que ustedes pueden tener una imagen de la luna con más detalle de que tienen con una simple foto que sacaron con el objetivo o con el telescopio es para resaltar el detalle después acá tienen otras herramientas te están pidiendo Brian que hagas zoom en la imagen para ver cómo quedó resuelta ven que ahí quedó bastante mejor bueno ahí ya ven que el programa trabaja por cuadraditos cuando yo la agrando hasta que yo no la guarde lo que quería saber era cómo hace el zoom explica cómo hace el zoom ahí puso Santiago el show full área perdón show imagen acá cuando tildan la casilla se ve chico y cuando cuando destildan se agranda se ve imagen natural imagen original sí después acá en esta herramienta por ejemplo lo que yo suelo usar mucho es el histograma que uno puede oscurecer desde acá o de este lado o oscurecer de acá siempre que toquen estas a ver vuelvo cuando mueven esta cuando mueven la del medio siempre lo va a hacer ahí enseguida pero cuando mueven esta o esta siempre tienen que darle a stretch que lo lo estreche para que realmente funcione si no les gusta pueden ir a resetear reset aquí arriba y va a resetear de vuelta yo la voy a oscurecer un poquitito porque tiene mucho brillo lo malo que al estar trabajando con una imagen muy grande el programa solo me muestra a mí una preview vendría a ser solamente esta parte si yo quiero ver todo el resultado tengo que darle que lo aplique a todo en esta casilla y a ver esta parte que es la que está más iluminada la parte de abajo esta parte de acá está muy sobreexpuesta esta parte entonces yo quiero ver ahí oscurecer esta parte vamos a oscurecer un poquitito y ahí me gusta como va quedando y le doy aplicar a todo y ahí le va a costar de vuelta porque claro la imagen es muy grande Brian llevamos una hora y un poquito digo por la grabación cuando ustedes me avisen yo la detengo cuando termine el programa bueno le dan la salvage imagen y ahí la guardan la pueden guardar en jpg o en formato png o en tif me parece que da esa opción el programa ya cuando termina acá ya cortamos el paso voy a probar ya para ir ganando un poquito de tiempo compartir la imagen esa imagen después pueden ir a aquí y retocarla a gusto también a gusto Acá yo les muestro Estoy compartiendo pantalla Y sí Ahora sí Esto era una Una imagen apilada Son 15 imágenes Pero yo a los RAW Primero los saturé A los colores Y si se ven hay como una bruma Porque cuando la saqué había nubes Entonces quedó como una bruma Yo la saqué a través de las nubes A la foto de la luna La idea llegará Bueno Esto ya es otra cosa superior Estas son tomadas con la cámara CCD Ya hay una superficie Lunar diferente Pero también esto se hace un video Y después se apila con ese programa que vimos Recién Y se trabaja con los wobblets Para resaltar más el detalle Bueno esto es lo que quiero que veamos ahora En lo último Tratar de hacer esta imagen De las lunas en 3D Que se le dice Se le dice 3D Pero en realidad no hay nada que ver Pero que da esa sensación De que está como en tercera dimensión Porque cuando uno saca fotografías de la luna O saca O tiene que sobresponer mucho Para que se vea esta parte Y esto sale quemado Sale blanco O sale esto normal Y acá no vemos nada La idea de hacer ahora Es lograr combinar Dos imágenes Para que podamos ver La La luna A ver A lo que yo quiero Que logren llegar a ustedes Es Con las imágenes RAW Entran a un programa Por ejemplo como GIMM Resalten Me parece que GIMM No permitía archivos RAW O sea que Tienen que ir a otro programa Y tratar de Resaltar los colores Esto es Saturar la imagen RAW Y salen los colores Y después Que las retocaran A las imágenes Que dieron la saturación Las dejaron como ustedes querían Ahí recién Ir a registrar Y apilarlas Para después Volver a retocarla De vuelta La imagen Porque el JPG No los va a dejar Retocarla A la vez que ya estén Convertidas ¿Qué tal es la misma? No, esta es A ver Esta es una sola toma De la luna Y esta toma La siguiente Es la misma Sin apilar Sin nada Y están saturados Los colores Y bueno Esto ya era un mosaic Esto La guardé Pero esta ya Estaba fallada La imagen Porque me faltó Información Bueno Ahí estaría Volvemos Cerramos Acá Acá le damos A Zavage Imagen Y la guardamos Ponemos Luna Y bueno Lo ideal sería Poner la fecha 17 del 5 7 Del 5 Del 21 Voy a poner La guardamos Y ahí estaríamos Ahora puedo ir a otro programa Y retocarla También Probar a retocarla De iluminarla De contrastarla Saturarla Al gusto de cada uno Por hoy Por mi parte Estaría Bueno Detengo la grabación Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver